Indignante, Senado dejó hundir la reforma que acortaba las vacaciones de los congresistas. La plenaria desintegró el quórum justo cuando se iba a debatir el proyecto de autoría de Gabriel Santos. Este 16 de diciembre la plenaria del Senado hundió la reforma que reduce las vacaciones de los congresistas, autoría del parlamentario Gabriel Santos, Centro Democrático. Santos buscaba quitar un mes a las vacaciones que los congresistas tienen entre el 16 de diciembre de 2021 y el 16 de marzo de 2022. De esta manera, los legisladores empezarían sesiones a partir del 16 de febrero, ganando tiempo para más debates y minimizando el problema del que alcanzó a sufrir el propio acto legislativo. Hoy es un día oscuro para el Congreso. La plenaria del Senado desintegró el quórum justo cuando íbamos a debatir nuestro proyecto para reducir las vacaciones de los congresistas, dejándonos sin tiempo para dar el último debate. En 30 segundos se acaba el trabajo de un año, escribió Santos. Además de las dificultades expresadas por Santos durante el recorrido de este proyecto por la Cámara, el representante señaló en repetidas ocasiones que eran muchos los intereses que buscaban engavetar esa iniciativa. Una de las más significativas fue la acusación que Santos hizo de que su copartidaria y actual presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, de ser la sepulturera de su proyecto. Noticia en Desarrollo Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.